Son 21 años de compañía, de risas y de emociones compartidas. Gracias por ser nuestro segundo cast. Más que un canal de televisión, somos una comunidad de trabajadores talentosos que día a día nos esforzamos para llegar de la mejor manera a niños y jóvenes del país. Gracias VIVETV por todos estos años de información y entretenimiento. Seguiremos innovando y marcando tendencia en la televisión venezolana y sus redes sociales. Gracias por ver el video.